Hola, yo soy Juanco, soy un artista, nací en la ciudad de Medellín, pero hace mucho tiempo radicado aquí en la ciudad de Cali, amo Cali, con todo mi corazón, la primera ciudad que me dio a mí todas las oportunidades que he tenido, pronto saldrá mi EPE promocional, lo podrán encontrar en todas las redes, haremos días promocionales, días de medios, entonces para que estén pendientes de eso. Me sirvió muchísimo porque ahí conocí muy buenas personas, personas con las que todavía en este momento estoy trabajando, tengo relaciones, en Rocópolis, puedo decir que hasta surgieron amores, personalmente me sirvió muchísimo, me ayudó a crecer, tenía muy poca edad, fue las primeras veces que me metí como solo a la ciudad a tratar con gente, a meterme en el medio, entonces verdaderamente fue una gran escuela. Rocópolis fue como una de las primeras puertas que yo toqué y se abrió pues porque ahí conocí tanto a Sandra Hernández como a Jorge Ferrer de Sked, muchos maestros que me enseñaron un poquito me enseñó en muchas cosas, en la voz, muchas técnicas, todavía tengo una relación con él, de verdad son personas que me ayudaron muchísimo tanto artísticamente como personalmente. Con Rocópolis empecé a ser mi primera, por decir mis primeros grandes conscientes, fueron como las primeras veces que me presenté ante 100, 200 personas, entonces eso como que de primerazo me ayudó muchísimo porque nunca lo había hecho, lo otro fue que eso me incentivó como, yo tenía una banda pero no me había como definido si quería seguir artísticamente ya como en la música, Rocópolis me hizo abrir como mucho los ojos, me hizo dar cuenta que es que la música es algo muy muy bonito, entonces de verdad quise seguir por ese camino y pues ahora estoy acá con este proyecto que estoy dándole súper fuerte. Me parece muy chévere porque definitivamente de la gente que trabaja ahí se ve que le mete el corazón, o sea, lleva mucho tiempo intentando levantar la cultura, como si, de como defender todas esas cosas que poco a poco se han ido perdiendo, sé que Sandra Hernández desde hace mucho tiempo está con el proyecto, José Beltrán, he tenido muchos amigos que han pasado por Rocópolis y que ahora en el camino de la vía me las encuentro y me dicen, bro, yo también estoy en Rocópolis, entonces pues la verdad ha sido genial poder compartir eso. La verdad como todo un artista, estoy en el proceso de ser un artista, es uno sea de la noche a la mañana, estoy aprendiendo mucho, estudiando mucho, intento rodearme con la gente que verdaderamente me puede enseñar y no que intenta como a veces de pronto Juan Carlos, sino que ente más que todo que le aporte y pues ahora estoy con mi proyecto y es un proyecto que lo tengo muy fijo, tengo las cosas, las pienso muy bien, el proyecto estamos en busca del nombre porque apenas estamos en las grabaciones, estamos en las grabaciones de las maquetas, en la producción, las proproducciones, entonces estamos en un camino, hay que tener paciencia, pero esperamos y sé que va a ser así que nos va a ir muy bien porque confío mucho en mi proyecto y pues sí, creo que Juan Carlos y créanme que nos van a traer mucho más de Juan Carlos. ¡Gracias!